Misty albureando a Marton, sí güey, esto es canon. Marton, Marton, Marton. A veces tienes que dar un paso adelante y pedir lo que quieres. ¡Ay no! ¡En la cara no, amor! ¡Uy! ¡Me cayó un poco en la boca! ¡Ay! ¡Esos deditos siempre son tan hábiles! ¿Qué otro tipo de habilidades ocultas tras esos lentes, guapetón? ¿Estás pensando en compartir esa cosa, nene? Pero algo curioso es que Misty realmente todavía no está muy segura de lo que quiere. ¡Claro! ¡Como un hombre huyendo del compromiso! ¡Ah! Igual que con un hombre, me voy decepcionada. Sin embargo tenemos unas respuestas de Marton. La caja caótica nunca podrá darme lo que quiero porque no puede otorgarme el amor de Misty. ¡Si mueres, yo te seguiré pronto, querida! ¡Quiero decir, eh, qué herida! Y pues nada, es el resumen de la complicada relación de estos dos personajes. Y ahora nos toca ver cómo es que se desarrolla en IRISE y en Burried.